Hoy comienza la serie Palabras Clave. ¿Qué define las prácticas artísticas en México en las últimas décadas? En Palabras Clave buscamos construir un glosario que nos permita comprender más a fondo cómo las y los artistas han pensado, han ideado, han reflexionado acerca de diferentes conceptos. A lo largo de este conjunto de programas abordaremos de la mano de artistas y curadoras este vocabulario compartido en el arte contemporáneo en México. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy abordaremos la obra de Mariana Castillo de Val y nuestra palabra clave es Ixiptla. Ixiptla es uno de esos conceptos que hacen evidente que el concepto de arte no es ni universal ni eterno. De hecho, la palabra Ixiptla y sus derivados como Teo Ixiptla ponían en dificultades a los frailes y a los conquistadores porque designaban en Nahua lo mismo a una cosa encontrada que una cosa fabricada, al llamado ídolo y a veces también al sacerdote en un acto ritual y al sacrificado. Para poder entenderlo, Alfredo López Osteen propuso alguna vez que entendiéramos que la etimología refiere a la cáscara, a la corteza, a la piel, es decir, a una envoltura. El Ixiptla es siempre un receptáculo, nunca una cosa. Y en una sociedad donde no existe la idea de que los dioses viven en otro lado o existen metafísicamente como personas, era muy importante pensar que la imagen divina era en realidad el receptáculo de una fuerza, un receptáculo que podía ser lo mismo fabricado que encontrado o encarnado. Bueno, Serge Lushinsky dice muy bien que por tanto el Ixiptla nada tiene que ver, es lo opuesto del concepto occidental de la imagen. En cierta manera es mejor entenderlo como una presencia material inescapable. Por eso, cuando la Virgen Guadalupe se aparece en una papaya o en un nopal, todavía nos encontramos con una manifestación que podemos llamar Ixiptla. Hola Mariana, pues nada, que me estaba acordando esta mañana que creo que cuando te conocí fue cuando Pablo León de la Barra hizo esta exposición en el Tamayo, que era esta reedición de una cosa que había hecho en Guatemala a partir de lo del viaje de Smithson a Yucatán y que es la primera vez que vi estas piezas que eran reproducciones. Para esa ocasión hiciste un chacmol y averiguando y platicando con Pablo salió esta muestra que habías hecho en 2006, me parece, en Carrillo Hill de estas ruinas que ves. Ahí compré el libro y desde entonces creo que tu trabajo ha tenido siempre esta carga de relaciones con metodologías que vienen no del mundo del arte o de la estética sino más bien de la arqueología, la antropología, la etnografía, la historia, pero también las ciencias naturales. Entonces, bueno, siempre me intrigo esa parte con tu trabajo y quería ver si me podías contar más. Sí, efectivamente, esa exposición, estas ruinas que ves, se hizo en el 2005 en el Museo Carrillo Hill y era una especie de exposición fantasma porque recopilé material museográfico de varios museos en México, del Museo de Historia Natural, del Museo Nacional de Arte, porque yo pensaba que ese material museográfico, las vitrinas, los pedestales, ya tienen una carga en sí, aunque estén vacíos. Y después recopilé una serie de historias sobre objetos arqueológicos. Por ejemplo, había una conversación, un discurso muy famoso de López Portillo cuando él decide hacer la plaza del Templo Mayor y elige a López Moctezuma como el arqueólogo estatal. Y pues es un discurso épico, es como una cosa totalmente heroica lo que él define. También hay varios textos de Jorge Ibargüengoitia donde él habla como del uso de las reliquias como material político de propaganda, de cómo hacer un museo de sitio para recibir más turismo. También había una serie sobre el monolito de Coatlinchan, de cómo fue encontrado en Coatlinchan, que no se sabía si era Tlaloc o Chalchitlicue. Entonces era una serie de historias sobre los márgenes de la antropología y de la arqueología. No solamente sobre el significado de estos objetos o de estas culturas, sino del uso político que se le ha hecho a las mismas a lo largo de la historia. Y bueno, era una exposición extraña porque no había nada. Solamente estaban estas vitrinas vacías y había una audioguía que hice junto con Radio Educación. Entonces el espectador iba escuchando estas historias. Y estas piezas las eliges por todas estas historias que puedan contar entonces. O sea, no hay una referencia estética a estas piezas, sino más bien de historias, de estos traumas que dices o de estas cosas alrededor. Pues algunas veces sí es la técnica, cómo fueron hechas. Por ejemplo, la pieza que está aquí de cooperación comunitaria, pues tiene mucho que ver con la manufactura o el jardín, pues también son elementos vivos. Entonces no necesariamente es la historia. Muchas veces es cómo está hecho, cómo se desarrolló, cómo lo puedes imaginar de nuevo. Pero yo creo que llenar, tratar de llenar huecos o inventar nuevas narrativas. Hay veces que la narrativa ya está muy solidificada. Entonces ya entendemos siempre algo de una manera. Pero pues hay formas de picar esa piedra y hacer espacio para poder meter otros elementos. Justamente que es lo que me pasa muchas veces con tu trabajo, que es encontrar otra historia, otra cara de las piezas. Me acuerdo también en estas historias de los objetos, en esta exposición con Pablo León de la Barra, que hiciste un chacomol, una reproducción, que los trabajabas con gente, un taller en Xochimilco, me parece, en esa época. O sea, que estuvo muy divertido de repente tener la pieza ahí. Sí. Sí, de hecho he trabajado mucho con la familia Ciret. Con ellos hice una pieza de la Coatlicue, que es un híbrido entre un molde y un positivo, donde todavía se ven las uniones de cómo armarla. Entonces parece molde, pero realmente es un positivo. Y aquí en la exposición también tenemos como una serie de fragmentos de los moldes que ellos todavía tienen y que tienen pátinas también de distintos tipos. Están como desmembrados los objetos. Hace un momento hablábamos del molde, que en realidad no es un molde porque es un positivo, que hiciste del Coatlicue. Pero también en muchas de tus piezas hay esta idea de la reproducción, ya sea con moldes, con frotage, que son muchas técnicas otra vez que provienen del campo de la arqueología. Entonces, ¿cómo es tu acercamiento con estas técnicas? ¿Por qué es tu interés en utilizarlas o reutilizarlas en otro contexto, que no es el del estudio arqueológico o de ciencias naturales? Sí, creo que mi interés por los métodos de reproducción viene de mi familia, que son casi todos impresores del lado de mi padre. Y eso hizo que me interesara desde muy joven en cómo se reproducen las imágenes. Y estas técnicas de impresión, por ejemplo, en las piezas de piso que he hecho, como la que se muestra aquí, está mucho ese tema del contacto, de cómo una superficie con una alteración bajo un contacto con un papel o con otro material genera una copia en espejo. Y es algo que a mí me gusta mucho porque también tiene un aspecto escultórico, aunque sea una imagen en dos dimensiones, pues tiene un aspecto escultórico y matérico que siempre me ha interesado. Sí, que es como este contacto, porque bueno, en el frotage, pero también en los moldes de yeso y en los de papel maché que también han utilizado, ¿no? Y que es bonito porque además está a partir del contacto y como una transmisión de información. Creo que también tu trabajo trata mucho de eso, cuando sacas los objetos del museo de arqueología o de etnografía y los pasos al de arte contemporáneo, cuando haces estos calcos, ¿no? Y bueno, lo que es interesante es que este molde llegó a Europa y ahí se empezaron a hacer reproducciones en el siglo XIX, pero la pieza fue excavada de Chichen Itza en los años 50. Entonces, este molde tiene más información que el original que trajimos ahora del Museo de Antropología, porque esta pieza está entera y en el jaguar original, pues ya está cortado, la manera como lo sacaron del sitio. Entonces, es algo muy interesante porque, pues muchas veces se, no sé, se toma como de manera despectiva estos moldes como material secundario o material que no tiene importancia, pero muchas veces tienen información que ya no existe. Y bueno, hablando de lo de la técnica del frotage, yo he estudiado mucho a una antropóloga y arqueóloga que se llamó Merle Greeney. Ella era de San Francisco, pero pasó mucho tiempo en México, en la zona maya, y ella desarrolló esta técnica del frotage con papel japonés y con tinta líquida. Entonces, ponía como estos papeles gigantes sobre los relieves en las pirámides y de ahí sacaba como el relieve de las piezas originales. Ella hizo alrededor de 5.000 frotages en toda la zona maya y en otras partes de México. Y bueno, después cuando entremos al tema de la palabra clave vamos a entrar más a fondo en esta discusión, pero para mí todos estos objetos son parte del original. Este es parte del original, la copia es parte del original. Y este es el original, pero ya no es tan original porque ya se multiplicó a través de estas diferentes versiones. Pero además hay una cosa interesante porque lo decías hace un momento, la copia que se vuelve un original tiene más información hoy que el original. Entonces hay una cuestión también de memorias que se van fragmentando o que se va, digamos, tropezando entre las piezas. Y eso también me parece que es un tema importante en tu trabajo cuando lo vemos desde fuera, varias piezas. Y hay un tema también importante con la cuestión del tiempo y su relación con el espacio, que no son estas coordenadas cartesianas, donde hay un tiempo y un espacio, pero si no también en todas las piezas hay esta como noción de una temporalidad que queda guardada en el objeto. Sí, a mí me gusta usar este término que se llama cronotopo, que lo usa Badgin y también Federico Navarrete lo ha retomado varias veces. Y un cronotopo es una ecuación, es un diagrama que reúne una temporalidad con un espacio. Y pues en varias de las piezas que he hecho realizo diagramas, o sea, tomo cierto tipo de material, también una técnica específica y genero un espacio tridimensional que también nos ofrece una nueva temporalidad. Entonces es una nueva manera de experimentar este material. Yo creo que, no sé si ves este frotage o esta pieza en el Museo de Antropología, es muy distinto a que si lo ves en esta exposición. O es muy distinto el segundo mapa que se hizo de la Ciudad de México enmarcado en un museo que si puedes caminar arriba de él. Entonces estas alteraciones de formato y de generación de espacios, yo lo que trato de hacer es ofrecer una nueva experiencia. ya, más de nada. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡O!" ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! este proyecto de cooperación comunitaria que trabaja con distintas comunidades en Guerrero y en Oaxaca, ¿no? Sí, la hicimos en una zona de Guerrero que se llama Malinaltepec y se usó para revestir tres centros de capacitación de maestros rurales en lengua Mepá, que es una de las lenguas indígenas que se hablan en esta región, en Guerrero. Y pues son baldosas de tierra cruda. La técnica es similar al adobe, pero no se usa como método constructivo, sino como revestimiento de los centros que ya estaban construidos. Y, bueno, los relieves que están en esta pieza vienen de un códice que está dividido. La mitad del códice está en Berlín, en Alemania, y la mitad está en México, en la biblioteca del Museo de Antropología. Y se llama el códice Humboldt-Asoyú, por esta división. Y se llama Humboldt porque Alexander von Humboldt se la llevó, se llevó un pedazo a Berlín. Y, bueno, por mucho tiempo estas piezas estuvieron divididas. Y, de hecho, el fragmento mexicano se descubrió muchísimo más tarde, en los años cuarentas, y se trata de una matrícula de tributos que explica el tributo que los tlapaltecas le pagaban a los mexicas en oro y en textiles. Y, bueno, esta pieza, de hecho, la inicié en un museo en Berlín que se llama el Humboldt Foam, pero allá es una pieza monumental que está hecha de cerámica y que se realizó para una de las salas mesoamericanas en el museo. Y durante ese proceso me di cuenta que el códice que yo estaba trabajando, de hecho, venía de la región de Tlapa, donde Cooperación Comunitaria ha realizado trabajos de reconstrucción después de los sismos y también pues trabajo comunitario en la región. Entonces les propuse hacer una versión en el contexto local de esta pieza y ahora que tuvimos la oportunidad de hacer la pieza también en el MOAC, se encuentra en uno de los patios de la exposición. Esta idea de trabajo con comunidades usando técnicas con las que trabaja a la propia comunidad, también la podemos ver cuando hiciste esta exposición en Oaxaca hace unos años, en el MACO, donde trabajaste con la comunidad de ceramistas de Atzompa, ¿no? Pero hay un aspecto interesante de este trabajo en Oaxaca, porque en esta exposición también retomas objetos que vienen de un museo arqueológico, pero aquí también haces como la interpretación, abres esta puerta del propio artesano, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti como abrir también estas puertas y qué significado agregó a hacer estos moldes ya también con una interpretación más libre? Sí, el proyecto que realicé en Oaxaca en el 2015, ¿Quién medirá el espacio? ¿Quién medirá el momento? Fue una colaboración con el colectivo 1050, con Kitsia Barrera. Como dices, todo comenzó a partir de un proyecto que ellos hicieron, que fue una línea del tiempo de la cerámica en Atzompa de los últimos 3.000 años. Y con este gesto ellos trataron de recobrar la aproximación que las comunidades tienen con su propio patrimonio, porque hay muchas cosas que se olvidaron o se erosionaron en el tiempo. Entonces era decir, bueno, ustedes llevan 3.000 años haciendo barro y han hecho todas estas cosas, ¿no? Y después empezaron a hacer algunas piezas a partir de ese repertorio. Ahí fue donde hubo un conflicto, porque las autoridades dijeron que ese material era patrimonio, entonces ellos no tenían derecho de hacer esas copias, que bueno, ni siquiera eran copias directas de los objetos. Pero bueno, esta es una pregunta que va a regresar en mi trabajo muchas veces, como a quién le pertenece el pasado. No hay que tener miedo de decir que tal vez el pasado no existe, porque lo estamos actualizando constantemente. Entonces cada vez que hablamos de algo que pensamos que es pasado, pues es realmente presente, ¿no? Pasa todo el tiempo con los recuerdos, que tú piensas que te acuerdas de algo de alguna manera, pero así es como te acuerdas de eso hoy. Y ese recuerdo existe hoy en el presente. Entonces, pues creo que ese proyecto fue el que me ayudó a entender este momento de la actualización del material, del patrimonio y también de la colaboración con este grupo de, pues sí, de ceramistas, que fue muy interesante. En este trabajo que haces con distintos especialistas que no necesariamente vienen del arte, y hiciste una exposición con Diana Magaloni, que es historiadora del arte, conservadora, ¿no? No curadora, pero conservadora, que ella es más bien especialista en temas prehispánicos. Y con ella armaste una exposición que se llamaba Intlilintlapali para el Museo Amparo. Y a mí me parece interesante porque es la primera vez que vemos en la exposición como uno de los ejes la idea de Ixipitla, que seguro lo pronuncié fatal. Pero también otros dos conceptos que son los que le dan el título a la exposición de Intlilintlapali, que como explicaba en algún momento Diana Magaloni misma, es como un solo concepto al final. Ya que introduces este tema, ¿cómo lo relacionas primero con la exposición? ¿Cómo y con estos otros dos conceptos que le dieron el título? La exposición Intlilintlapali que les realicé junto con Diana Magaloni y con Tatiana Falcón en el 2018. Por ejemplo, el lugar en el que estamos, este es un jardín que hice junto con Tatiana Falcón, que es un jardín de plantas tintóreas, de acuerdo al libro 10 del Códice Florentino, que es un libro que habla sobre los pintores. Y hay un libro muy bonito, un texto que escribió Diana Magaloni, donde ella habla de este libro de los pintores, que explica cómo se sacaban los pigmentos de las distintas plantas, de los minerales, cómo se aplicaba sobre los soportes. Y bueno, cuando Diana Magaloni estudia el Códice Florentino, también habla de Ixiptla cuando define el color como una piel, una piel que cubre los objetos. El color es un calor, es una cosa que recubre las imágenes. Y bueno, yo también había trabajado mucho sobre el concepto de Ixiptla. Como mencionas, pues he realizado esta revista, que ahora voy a hacer el número 5 de la revista Ixiptla. Y ese fue un término que a mí me funcionó mucho para tratar de encontrar una nueva forma de hablar de la reproducción, pero sin el aspecto peyorativo que tiene la palabra occidental, reproducción, que siempre es como hablando de que una reproducción es algo menos que el original. Y también hay cosas que se vuelven Ixiptlas. Por ejemplo, hay dulces de amaranto que son Ixiptlas porque tienen la forma de alguna deidad. Hay también esculturas que se vuelven Ixiptla o personas que también son Ixiptlas. Y entonces ese concepto se volvió esencial en mi práctica. Y la exposición Intlil Intlapali cobró nueva fuerza junto con Diana Magaloni, porque juntas estábamos muy obsesionadas con esta idea de a quién le pertenece la historia. Pensando también en que mucho de nuestro patrimonio, la mayoría de los códices no están en México, la mayoría de los documentos prehispánicos terminaron en Europa o están en universidades, en otros sitios. Y pues, ¿de qué manera estudiamos esos objetos que no tenemos? Pues a través de copias, de reproducciones, de facsímenes. Pero es generalmente una actividad pasiva, como yo leo el facsímil, yo veo la imagen digital en internet. Pero, ¿qué tal si nosotros hacemos nuestras propias copias? ¿Por qué no? Podemos hacer nuestros propios Ixiptlas de todas estas cosas que ya no tenemos. Entonces, este ejercicio de reapropiación de la historia es algo que se volvió muy evidente en esta exposición, donde las reproducciones de documentos históricos tenían el mismo nivel que documentos originales. Había, por ejemplo, mapas que están en el Archivo General de la Nación, pero también había facsímiles que se hacen en el Museo de Antropología, que los hace Baltasar Brito, que los imprime en un papel amate perfecto, que se ven casi como el original. Y también había impresiones digitales. Entonces, están todos los niveles de cómo podemos aproximarnos a esa historia y cómo podemos hacerla nuestra. Pues sí, para seguir expandiendo nuestras capacidades de entender quiénes somos. Y bueno, y finalmente tenemos que llegar a la palabra calave. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es Ixiptla para ti y qué significa para tu trabajo? Sí, bueno, la palabra Ixiptla la empecé como la búsqueda de una herramienta para hablar de las distintas técnicas que he desarrollado para apropiarme de la historia, tanto en términos materiales, como la que ya habíamos hablado, de la impresión, de los moldes, de las reproducciones, como en términos de la idea de reproducción, pero usando otra palabra. Y bueno, Ixiptla también viene de la piel, de la piel del desollado, de Xipetotec. Y muchas de mis estrategias escultóricas tienen que ver con pieles, tienen que ver con membranas que cubren algo y que después esas membranas se convierten en otra cosa. Entonces, estas membranas son mis Ixiptlas, de alguna manera. Y también el Ixiptla habla de estas actividades colectivas, de trabajar con Tatiana haciendo este jardín, o con cooperación comunitaria haciendo el mural de Tierra Cruda. Es como deshacerse de la idea del artista como el original, el único que puede desarrollar obras. Estas obras son hechas en comunidad y en colectivo y eso también para mí es muy importante. En esta revisión de la obra de Mariana Castillo de Bol, se hace aparente una paradoja. Entre más detalladas, eruditas y cuidadas son las investigaciones que Mariana Castillo hace sobre sus objetos de referencia, las obras de arte que produce son más enigmáticas. La distancia que tenemos frente a esos objetos se acrecienta. Por un lado, habría que decir que esto es una ganancia, una crítica a la cultura del museo que aparece tan segura, definitiva, con clasificaciones permanentes, con argumentos irrebatibles. En cierta manera, también es un poner en evidencia que el modo en que encerramos estos objetos es una escritura, que siempre puede romperse, desgajarse, replantearse. Yo creo que hasta podríamos decir que este distanciamiento es un momento clave de lo que vagamente llamamos descolonización. El restituir a los objetos de otras culturas la distancia, la capacidad de librarse de nuestro sentido común, de aparecer verdaderamente ajenos. Esto es Palabras Clave. Hasta la próxima. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.